Hola Daniel, hola Benito Bueno, me acabo de enterar hace unos días que ya van a dejar el servicio Les envío este saludo a los dos grandes colegas, amigos que tuve el placer de trabajar con ustedes en programas sociales mucho tiempo Los quiero felicitar por haber cumplido esta etapa laboral tan importante y haber sido un gran aporte en el servicio un gran aporte a todos nuestros compañeros de trabajo creo que el CENSE se va a perder a dos grandes figuras personas que aportaron mucho y que en lo personal a mi me ayudaron y me enseñaron muchas cosas Les envío un abrazo a Daniel, envío un abrazo al Benito que disfruten esta época que viene ahora, que descansen, que se lo merecen y les deseo el mayor de los éxitos a los dos que puedan disfrutar este tiempo con su familia les envío un abrazo grande, mucho cariño, amigos y que estén muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que lo estés pasando muy bien junto a todos tus compañeros que creo te están brindando una muy linda despedida eso no se lo hacen a cualquier persona creo que sembraste y lo que están haciendo ahora es lo que realmente te mereces Amigo mío, espero que te hayas ido recuperando ya del pequeño impasse que tuviste y que ahora, ya después con el tiempo, vayas mejorando y vayas recuperando y tener una buena salud en estos momentos que estás compartiendo ahí con los chiquillos yo te quiero decir que me hubiera gustado haber compartido ahí, estar ahí en ese momento para abrazarte, estrecharte y haberte dicho tantas cosas que, no sé, creo que sembraste algo muy lindo en esa regional y dejaste escuela por algo creo que en estos momentos te están acompañando yo no me resta más que decirte que tengas un buen pasar que compartas con tu familia que el bien merecido lo tienen de tenerte en casa y disfruta, que tengas buena salud y a la distancia un fuerte abrazo por amigo mío disfruta, pasa bien te quiero mucho y ahora un close pequeño ven cabalita amiga hola tío que le vaya muy bien, que esté muy bien saludos a todos por allá la Marcela la futura enfermera los felicito muchachos un abrazo a todos felicidades, sigan pasando bien chau 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 chau